¡Om, burbuvas vahá, dan sabitur barényam, barco de basía tíngarí, pío y una preciotea! ¡Om, burbuvas vahá, dan sabitur barényam, barco de basía tíngarí, pío y una preciotea! ¡Om, burbuvas vahá, dan sabitur barényam, barco de basía tíngarí, pío y una preciotea! ¡Om, burbuvas vahá, dan sabitur barényam, barco de basía, pío y una preciotea! ¡Om, burbuvas vahá, dan sabitur barényam, barco de basía tíngarí, pío y una preciotea! ¡Om, burbuvas vahá! ¡Om, burbuvas vahá!